Por si un día nos viéramos en la necesidad de enfrentar una agresión directa de los enemigos imperialistas, pensar primero en nosotros mismos y únicamente en nosotros mismos y estar siempre dispuestos a vender muy caras nuestras vidas sin esperar que venga nadie a defender. Gracias por ver el video. 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 Por si un día nos viéramos en la necesidad de enfrentar una agresión directa de los enemigos imperialistas, pensar primero en nosotros mismos y únicamente en nosotros mismos y estar siempre dispuestos a vender muy caras nuestras vidas sin esperar que venga nadie a defender. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.